Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Tava Sánchez. Antes de empezar, hacerle recordar que en mi página de Patreon podrán encontrar la mayoría de los scripts que hemos venido trabajando en los últimos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo. En este vídeo hemos venido a trabajar con el agua superficial global. Para esto colocamos JRC y nos vamos aquí, a donde dice Global. Entonces, aquí como hemos dicho, tenemos el agua superficial global. Justamente vamos a ver, aquí tenemos información que a partir del, digamos, el análisis se ha hecho a partir del 1984 hasta la actualidad. Tenemos el proveedor, tenemos también que esta es una imagen y aquí justamente tenemos el ID para llamar a dicha imagen. Tenemos una descripción, las bandas, muy importante, tenemos una banda para ver la ocurrencia. Aquí dice la frecuencia con la que el agua está presente. También tenemos otras bandas que ustedes podrían ir explorando. En este vídeo hay que tener en cuenta que aquí la unidad, por ejemplo, de ocurrencia es de 0 a 100. La unidad es el porcentaje, ¿ok? Como podemos ver, esa es la mayoría que van, por ejemplo, aquí este de aquí va entre menos 100 y 100. También la unidad de porcentaje. Lo que nosotros vamos a utilizar, pues simplemente van a ser dos. Van a ser este de ocurrencia y va a ser la parte de lo que es transición. Este simplemente es para ver la clasificación de coberturas o por categoría, mejor dicho, entre el primer y el último año. Justamente de esta colección. Hay que tener en cuenta que, bueno, técnicamente el primer año sería 1984 y el último año sería el último año que se ha recogido la información. Digamos, un desfase hasta el año anterior, sería hasta el año 2019 prácticamente para poder hacer este análisis. Bueno, ahora sí vamos a cómo vamos a explotar la información. Como dije, aquí es simplemente una sola imagen. Aquí tenemos el ID con el cual llamamos a dicho dataset. Aquí ya en esta variable tenemos el agua, es decir, tenemos todo el dataset de agua a nivel global con todas las bandas que hemos visto. Sin embargo, nosotros íbamos, como había mencionado, a trabajar simplemente con la banda de ocurrencia o la banda de transición. Le colocamos a dos variables con correspondiente a lo que es ocurrencia y transición. Entonces vamos a centrar justamente el mapa en nuestro área de interés. En este caso, nuestra área de interés es simplemente un punto que hace referencia a la Reserva Nacional de Junín, con la cual ya hemos trabajado infinidad de veces aquí en este canal. Luego agregamos dicha ocurrencia, es decir, de estas dos que yo he seleccionado, simplemente voy a agregar primero la de ocurrencia. Y si al final vamos a ver la de transición. Entonces, esta de ocurrencia vamos a ver que hay un mínimo. Hay que recordar que había un mínimo de 0 a 100. Muy importante hacer hincapié en eso. Entonces el mínimo era de 0 a 100. Bien, colocamos la paleta. Vamos a dividir esto simplemente en tres colores, ¿ok? Más o menos sería 33% en cada uno de los colores. El rango, mejor dicho. Por ejemplo, para el blanco sería de 0 a 33. Del cian sería de 33 a 66. Y el blue sería de 66 casi al 100%. Y evidentemente esto nos daría una mejor perspectiva de donde hay agua permanente, agua superficial. O ya el agua es muy escasa, ¿no? Muy poco probable que esté ahí. O muy poca ocurrencia en esa zona. Mejor dicho, con respecto a lo que está midiendo aquí. Le ponemos el nombre a lo que es frecuencia del agua. Vamos a ejecutar esto. Vamos a verlo en el mapa. Aquí vemos que nos está cargando lo que hemos escrito ahí. Alejamos un poco. Podríamos ver que no solamente nos da del Perú, sino prácticamente de todo el mundo. Aquí tenemos el lago Titicaca, por ejemplo. Aquí vemos si alejamos un poco más. Podríamos ver otro lago del mundo. Podríamos ver lo que son los océanos. No nos entra simplemente en lo que son lagos, lagunas de gran tamaño. Ríos también. Como podemos visualizar. En este caso vamos a analizar esta parte justamente. Lo que es el lago Chincha y Cocha. ¿Y por qué he elegido esta parte para analizar? Pues simplemente porque en esta parte hay un problema de embalse. Y por ese embalse y ese embalse que se produce en dicha zona, hay zonas que se inundan. Entonces podríamos ver aquí que este que tenemos azul tiene los más altos valores de ocurrencia. Podríamos ir a lo que es inspector. Damos clic aquí. Y podemos ver que tiene una ocurrencia de 94%. Entonces digamos este porcentaje 93%. Ya vemos que a partir del 90% para arriba, pues es la zona donde hay alta probabilidad del que haya, digamos, agua, ¿no? En mejor dicho, agua permanente o constantemente haya agua en esa zona. Como podemos ver, nosotros vemos un porcentaje muy alto en esa zona. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué no da el 100%? Es porque se hace un análisis de 1984 hasta la actualidad y muchas de las imágenes que entran en el análisis, pues son enmascaradas. Hay que recordar que con todas las imágenes que se hace el análisis no están libres nubes. Algunas se enmascaran y esto hace que entren más imágenes, pero algunas están enmascaradas. Entonces no llega a completar el 100% de ocurrencia en esa zona. Entonces por eso vemos que tiene 93%. Pero podemos ver que ya con un 90%, pues ya es muy probable o la probabilidad muy alta de que sea agua permanente. O en esa zona siempre haya agua. Como tal, como lo estamos viendo aquí. Vemos que ya la ocurrencia va bajando. Entonces ya hay menos probabilidad de que en esa zona haya agua. Ahora vamos a ver, digamos, esta es la zona azul. Azul, esta es la que divide más o menos del 66% para arriba. Y ahora vamos a ver las zonas que ya son más claritas. Por ejemplo, aquí hay un azul más claro. Este debe estar más cerca al 60% o el 66%. En este caso vemos que es un 77%. El otro color que yo he comprendido entre el 33 y el 66 tenemos el que es el celeste. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? 40%. Este de aquí, por ejemplo, es 47%. Entonces ya vemos que son aguas superficiales. Como podríamos ver, el color azul definiría, digamos, el lago, ¿no? El tamaño del lago. Y estas zonas celestes son ya que superan o desbordan dicho lago. ¿Y por qué se debe eso? Pues debido al embalse, ¿no? Esto hace que la cantidad de agua en el lago crezca prácticamente, aumente su volumen en gran tamaño. Entonces estas zonas que estamos viendo aquí de color celeste son zonas donde se inunda, ¿no? Hay una gran probabilidad de que se inunde. Por lo que estamos viendo a partir de dicho análisis que estamos obteniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un 41% de ocurrencia, ¿no? Con respecto a todas las colecciones de imágenes. Estas son zonas que constantemente o a cierto tiempo se van inundando. Hay que tener en cuenta que hay periodos donde hay mayor cantidad de agua. Pero esto es debido a la lluvia y al mismo embalse del lago. Entonces, a medida que va transcurriendo algunos meses, van perdiendo agua. Entonces, dicha agua que se va perdiendo, pues simplemente hace que el porcentaje de ocurrencia sea mucho menor. Y ahora tocaría ver la última parte, que ya son zonas como que oscuras, esas zonas negras. Pues simplemente ya son donde hay baja ocurrencia de agua. Es decir, de todo el análisis que se ha desarrollado, pues es donde menor cantidad de ocurrencia se ha encontrado, ¿no? Es decir, en algunas aparecí y en otras no. Ustedes entenderán un poquito de estadísticas. Notarán o podrán entender qué es, digamos, ocurrencia. Y también qué quiere indicar cada uno de estos valores del porcentaje. Entonces, estas zonas oscuras son las que menos probabilidad de inundarse tiene. Pero que en alguna parte de las imágenes se han visto inundadas. Y con respecto a las anteriores, pues simplemente hay una menor probabilidad, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es transición. Hay que recordar que seleccionamos una banda que es transición. Como podemos ver, esto nos va a indicar lo que es transición. Y ahorita voy a descomentar una parte del código. Justamente donde había definido algunas variables y había agregado al mapa. Voy a utilizar esta paleta para poder agregarlo al mapa. Como podemos ver aquí, paleta. Tiene 11 colores. Y justamente tenemos un mínimo y un máximo de 0 a 10. Ahora voy a indicarle por qué va de 0 a 10. Y justamente estamos agregando lo que es aquí. Justamente lo que indica es clasificación categórica del cambio entre el primer y el último año. Será entre el primer y último año de esta colección. Como ya habíamos explicado anteriormente. Ahora, este mínimo de 0 a 10, ¿de dónde sale? Eso no lo había explicado. Y tampoco había explicado de dónde coloco que son 11 colores. Bueno, son 11 colores porque viene de 0 a 10, ¿no? Que son 11 valores. Y justamente estos 11 colores que yo he utilizado aquí. Si entramos en la colección justamente que estamos utilizando. No vamos a banda. Ven más abajo. Y podrán ver aquí que hay una tabla de clases. Y este es para transitio. Sí. Justamente por lo que es categorías. Aquí vemos el color. El valor del color en el decimal. Y también vemos la descripción. Blanco dice no cambio. Vemos el azul que dice permanente. El verde, nuevo permanente. Y así sustantivamente vemos varios colores. Con los cuales nosotros estamos familiares. Aquí más o menos en estos valores. Aunque no se lleguen a notar. Vamos a alejar un poco esto. Vemos que tenemos más o menos 11 colores. Con su respectiva descripción. Y eso es lo que hemos indicado en la otra parte. Aquí tenemos los 11 colores definidos. Y aquí simplemente voy a colocar, digamos, una descripción de la cobertura. Por ejemplo, aquí tengo este color. Sería aquí. Ningún cambio. Sería el valor 0. Y este de aquí justamente es el permanente. Sería el valor 1. Y así sustantivamente. Esto nos va a ayudar mucho cuando le demos al inspector. Y podamos ver qué tipo de cobertura estamos viendo ahí. Entonces, al principio voy a hacer que esto de aquí no lo voy a comentar. Sino simplemente voy a ocultar dicha capa. Le doy sin ro. Bueno, me equivoqué en algo. Ah, ok. Le puse dentro de los parámetros de visualización. Que ha sido un error. No. Esto va afuera. Entonces vemos aquí. Justamente. Frecuencia. Y después del nombre. Vemos, podemos nosotros ocultarlo. Entonces le damos run. Y ahora sí. Ya está. Ahora lo que estamos viendo, como vemos aquí, es la otra capa. Que es la de transición. Clasificación categórica de cambio. Aquí podemos ver esta dicha capa. Y aquí vemos aplicada todos los colores que le habíamos indicado. Aquí se ha aplicado los 11 colores que le he indicado. Entonces vamos a ver los valores de cada uno de estos colores. Voy a alejar un poco esto. Si podemos ver aquí el azul, por ejemplo, este azul, nos da un, si inspecciono un píxel del azul, me da transición 1. El valor 1 es justamente lo que es permanente. Entonces todo lo que está en azul es agua permanente. Así ha sido clasificado este tipo de agua. Ahora, hay que tener en cuenta que para un estudio, digamos, más preciso, no se debe tomar este tipo de información. Ya que este tipo de información ha sido hecha para clasificación de todo el mundo. Entonces tampoco la precisión es la más adecuada. Pero sí nos da, digamos, una vista rápida de lo que está sucediendo en el lugar. Con respecto a esto, por ejemplo, si el azul es agua permanente y el resto es agua que no es permanente, sino estacionaria, simplemente podría concluir que gran parte de esa agua que se expande, no solamente es porque sea agua estacionaria, sino también hace que haya zonas que se inunden, ¿ok? Pero cada una de estas etiquetas no hay que tomarlo tan literal, debido a que simplemente el análisis, como dicen, la clasificación categórica del cambio, es simplemente entre el primer y el último año. Es decir, no se ve un análisis anual desde que empezó, digamos, la colección a analizarse. Si no, simplemente agarran la primera de la colección, la última de la colección y ven que en cambio es habido y le van etiquetando, ¿no? Con respecto a la, también como a otros valores que ya se han calculado previamente. Entonces vamos viendo que el azul justamente hace referencia a lo que es el agua permanente. Y hay que tener en cuenta que este agua permanente define muy bien el agua. Entonces, ahora vamos a ver algo que es justamente el color como un verde, un verde más claro. Este es justamente el valor 5 y el valor 5 dice 9, 9 estacional. Entonces, este es agua estacionaria que antes no había. Eso es lo que me está indicando, que antes esta agua no había. Pero vuelvo a repetir, no es tanto así. Sí, evidentemente este es agua que realmente aparece. Pero si hacemos un análisis, por ejemplo, en años previos a esto, podríamos ver que sí, había esta zona. Era normal que se inundara de manera estacionaria. Sin embargo, aquí el etiqueto común no iba a estacionar. Es decir, como que antes no había, pero ahora sí hay. Entonces, como dije, no lo tomen tan literal, digamos, todo lo que vean aquí. Pero sí ayuda mucho al momento de dar un vistazo rápido a lo que está ocurriendo en la zona. Aquí podemos ver un color celeste. Podríamos ver aquí justamente lo que es 4, 4 estacional, ¿no? Agua estacional en esta zona. Sí, es agua estacional que sube. Pero no producida por el mismo lado, sino por el embalse, ¿ok? Por producto del mano del hombre. Muy importante eso. Es decir, no es algo natural. Podríamos aquí ver un color más oscuro, un verde más oscuro. Podríamos ver que dice la categoría 2. Justamente, nuevo permanente 2. ¿Ok? Nuevo permanente. Y así podríamos ir evaluando cada uno de los colores. Por ejemplo, aquí vemos el color rojo, justamente. Y este color rojo vemos el valor 3, que es justamente pérdida permanente. Entonces, hay menor cantidad de agua justamente en esa área o en ese cuerpo de agua. Hay que ver una zona, que ahorita que me estoy acordando de esa etiqueta, donde hay mucha pérdida de agua. Es aquí, justamente en este lago que es de Bolivia. Es justamente en el lago Popo. Entonces, vemos que en este lago, por ejemplo, esta zona roja, justamente esa etiqueta tal como le hemos visto anteriormente, transición 3, pérdida permanente. Es decir, que cada vez en esta zona hay menor cantidad de agua. Y sí, es un análisis correcto, porque en esta zona ha ido disminuyendo la cantidad de agua al paso del tiempo. Pero hay que recordar que simplemente este es un análisis entre el primero y el último año. Pero si hacemos un análisis mucho más fluido de dicha zona, sí. Es algo que se ha ido perdiendo. Y esta es la zona que aún permanece con agua. Pero ha habido veces en donde la cantidad de agua ha disminuido todavía mucho menos que esta cantidad que está aquí. Entonces, tampoco el análisis es tan, tan, tan preciso. Va a depender mucho de qué imagen agarra en el primer año y qué agarra en el último, si es que hace un mosaico o no hace un mosaico. Entonces, tendríamos que averiguar un poco más al respecto de cómo se hace el análisis. Esta enaranjada, por ejemplo, aquí, dice el 8, el valor 8 justamente es lo que es permanente, de permanente a estacional. Es decir, este enaranjado que había era una zona que antes había gran cantidad de agua y ahora simplemente por estaciones empieza a aparecer agua en esa zona. Y podremos ver este verde más claro, transición 5, justamente lo que dice el 9 estacional. Y bueno, ya en este de aquí, bueno, el último valor es el 9. Bueno, en este 9 vamos a ver que es de permanente efímera. Y así podríamos ir evaluando cada uno de los colores en muchos lados del mundo, en el cual sea de tu interés. Pero, como digo, para un mayor análisis, un análisis más detallado, pues necesitas ya utilizar tú o tú mismo hacer tu propio análisis a partir de tu imagen o de lanzar. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, comparte, suscríbete, no te olvides de visitar mi página de Patreon y nos vemos hasta la próxima.